hola muy buenos a todos bienvenidos a este vídeo en el cual realizaremos una forma fácil y sencilla un dibujo de un profesor empezaremos dibujando uno de los ojos haríamos así por aquí dibujaremos la nariz y por aquí el otro ojo haríamos así haremos la cabeza subiremos por aquí y haríamos parte del pelo así por aquí dibujamos la oreja en el interior haríamos de esta forma por aquí bajaríamos haríamos los pelitos aquí y las cejas desde aquí bajaremos así y hacia arriba haremos la boca haremos así dibujaremos ahora desde aquí haremos el primer brazo haremos así por aquí aquí haríamos parte del codo y parte del cuerpo dibujaremos la mano haríamos este primer dedo por aquí uno por aquí otro más este otro y por último este el cinturón le haríamos la hebilla otro trocito más subiremos y le dibujaremos otro brazo más haríamos por ejemplo así subimos y en esta mano la haríamos como si estuviera sujetando una carpeta o un libro haríamos así subimos así y en este borde haríamos tal que así seguiremos 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 haremos el pinturón y las piernas bajamos hacemos así dibujaremos esta pierna haremos esta otra por aquí haríamos este zapato este otro empezaríamos por aquí y una corbata así y así y de esta forma tan fácil y tan sencilla tendríamos hecho este dibujo de este profesor espero que os haya gustado os ha sido fácil de realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!